¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta aquí al canal. Yo soy Carlos Bazán y el día de hoy traigo una súper recomendación o recomendaciones de los mejores teléfonos que puedes comprar ahora en 2023. Porque sí, ya conocemos muchos de los equipos nuevos que van saliendo, pero no todos son tan convenientes. Y todavía hay algunos otros que son más populares, bajaron de precio y son muchos mejores teléfonos. Este top está largo, así que de una vez te voy diciendo que vayas haciendo las palomitas, por supuesto, que te afloques la ropa y no te muevas ni un milímetro, porque ya, comenzamos. Para comenzar con el video, te voy a dejar una anotación o dos aquí abajo en el primer link de los comentarios. Lo primero es que ahí está la lista de todos los teléfonos que estás a punto de ver, porque obviamente si vienes buscando este top, es porque andas buscando dónde comprar el teléfono y obviamente que esté mucho más barato. Te voy a dejar el link a todos y cada uno de los equipos directamente de Amazon, porque ahí es donde habitualmente yo compro y es donde obviamente yo les recomiendo, es 100% seguro. Es más rápido, tienen garantía y si no te gusta, literalmente los puedes devolver. También déjame decirte que son links de afiliado, así que si tú compras utilizando esos links, es muy posible que yo tenga una comisión, pero obviamente a ti no te cuesta nada, te cuesta cero pesos. Así tú puedes colaborar y ayudarme aquí con el canal para que haya más videos, más recomendaciones y para que puedas seguir comprando equipos para grabarte más top. Así que digo, me gusta ser claro para que no digas, no, es que puso sus links, espero que me puedas ayudar y si no, de todas maneras, las recomendaciones van a estar ahí en la parte de abajo. Sin más, vamos a comenzar con este top y en el puesto número uno está el Poco X5. ¿Por qué es tan bueno o es recomendable este equipo? Porque es el que tiene mejor precio de todo este top. Aparte tiene una gran pantalla de 6.67 pulgadas, así que es un teléfono grande, es de tipo AMOLED. Tiene estas nuevas velocidades que van hasta 120 Hz de velocidad. Es, de hecho, bastante bueno, digo, para el precio que estás pagando para el apartado de los juegos, si es que no quieres gastar mucho dinero. El procesador con el que viene, o la potencia, es gracias al Snapdragon 695, que es de una serie intermedia, pero funciona bien. Viene con opción para expandir su memoria mediante tarjetas microSD, pero aún así la versión inicial ya viene con 128 GB de memoria interna, aunque le puedes poner una tarjeta de hasta 512 GB extras. Viene con 6 GB de RAM y la configuración de cámaras es triple, de 48 megapíxeles el lente principal, 8 megapíxeles de ultra gran angular y un sensor macro que de repente no se ocupa tanto, pero lo incluye. La cámara frontal es de 13 megapíxeles y solamente considera que los altavoces no son estéreo, no tiene carga inalámbrica ni tampoco certificación antiagua. Lo que sí está efectivo es la batería porque es de 5000 mAh y su carga rápida es de 33 watts. Lo interesante de este equipo es el precio y es que lo puedes encontrar a partir de 243 dólares, que son más o menos unos 5000 pesos mexicanos. Aparte de los colores la neta es que están chidos, pero bueno, vamos al puesto número 2. Con un equipo que balancea muchas sus características y sobre todo que cuenta con certificación antiagua, por tan solo 314 dólares o unos 6000 pesos, o sea, le pones 1000 pesos más y ya tienes opción para tomar fotos y videos bajo el agua con el Galaxy A33. Este equipo vas a la segura porque si bien el corte en la pantalla de la parte de arriba ya se ve un poquito anticuado, las demás características te van a llamar mucho la atención. Su pantalla es Super AMOLED, corre a 90 Hz, así que es un poquito más rápido que el estándar. Es compacto porque es de 6.4 pulgadas de tamaño, pero de alta resolución, es Full HD+. Viene con protección Corning Gorilla Glass 5, Android 12. El procesador es un Exynos 1280, que te lo recomendaría más como para aplicaciones en general y de redes sociales. Sí le puedes expandir la memoria interna y las versiones inician a partir de 128 GB, aunque hay una de 256 y encuentras versiones desde 4, 6 u 8 GB de memoria RAM. Ya depende cuánto le quieras invertir, pero eso sí, las cámaras de este equipo para su gama y su precio están bastante efectivas ya que viene con la configuración cuádruple. 48 megapíxeles para el lente principal, viene con un ultra gran angular y con dos sensores extra, otro macro y otro de profundidad. De nuevo, estos casi no se utilizan, pero el lente principal sí te deja grabar video en resolución 4K. La cámara frontal te da 13 megapíxeles, pero puedes grabar video en 4K también con la frontal. Y una de las ventajas es que este equipo sí viene con altavoces estéreo. Viene con sensor de huellas debajo de la pantalla, a diferencia del Poco, que viene lateral, y viene con 5000 mAh de batería, aunque la velocidad de carga no es tan rápida como la del Poco, ya es que este carga solamente a 25 Watt y de repente en algunas versiones tienes que comprar el cargador aparte. Como sea, este es un equipo de Samsung y a final de cuentas, pues tienes como la garantía de la calidad del software que no se te va a estar trabando y por supuesto no es nada costoso. 314 dólares o más o menos unos 6 mil pesos mexicanos al tipo de cambio del día de hoy. Por cierto, paréntesis, si quieres preguntarme cualquier cosa de estos equipos, de alguna recomendación o lo que tú quieras, también te dejo el link a todas mis redes aquí en la parte de abajo. Me encuentras en todos lados como Carlos Bazán. Te dejo el link a mi Twitter, por supuesto a mi Instagram, en donde usualmente voy haciendo las pruebas de todos los equipos que voy probando, y también el grupo de Telegram, donde te puedes unir, es completamente gratis. Y ahí te vamos dejando promos todos los días de los equipos que vamos encontrando con descuento. Así que si andas buscando uno de estos, posiblemente lo puedas encontrar todavía en mucho mejor precio ahí en el canal de Telegram. Bueno, vamos con el puesto número 3, que es un equipo de repente no tan popular, pero que bajó mucho de precio y obviamente está como súper efectivo, recomendado sobre todo para jugar. Este es el Realme GT2 en su versión Neo. Aquí ya empezamos a subir de nivel, ya se pone más interesante todo el asunto. La pantalla de este equipo, este es como más delgadito, por así decirlo, pero es AMOLED, también ya corre a 120 Hz, pero este brilla más la pantalla. También te despliega contenido en HDR10+, que es para que se vea como mucho más padre en general cuando pones los videos. La resolución también es Full HD+, es alta resolución, viene con protección Corning Gorilla Glass 5 para las caídas. Y recuerda que entre mayor sea este número de Gorilla Glass, tienes mayor protección. Va del 1 hasta el 6, luego Victus y Victus 2. Ya se está actualizando Android 12 con la capa de personalización, que usualmente esta no tiene errores o bugs. Y el procesador con el que viene está más potente, es la Snapdragon 870 con compatibilidad 5G para los datos. Lo único que no tiene es la expansión para tarjetas microSD y tampoco tiene certificación antiagua. Aunque la versión inicial comienza en 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Así que quizás podrías voltear a ver la versión de 256 por si quieres guardar muchísimas cosas. Una de las ventajas de su almacenamiento es que es de tipo UFS 3.1 y ahí también es como rapidísimo para leer y cerrar aplicaciones más pesadas. Las configuraciones son también, entre más altos este número de UFS, que es el tipo de almacenamiento, es mucho mejor en el teléfono. Aquí tienes una de las mejores y más rápidas versiones. Y por supuesto, en el apartado de las cámaras viene configuración triple, 64 megapíxeles para el lente principal, 8 para el ultra gran angular y 2 para el macro. Te permite grabar vídeo en resolución 4K hasta 60 cuadros por segundo y la cámara frontal es de 16 megapíxeles. Este sí viene con altavoces estéreo. El sensor de huellas también viene debajo de la pantalla, lo cual le da una experiencia un poquito más premium. La batería está efectiva, es de 5000 mAh y carga ya más rápido, a 65 watts de velocidad, que más o menos te está recargando la batería de este equipo del 0 al 100% en más o menos de 36 a 40 minutos. Así que es súper rápido. Ya cada vez los equipos de gama intermedia se van haciendo más potentes y más buenos. Y en este caso del GT Neo 2, este lo encuentras a partir de 431 dólares o más o menos unos 8,099 pesos mexicanos. Puesto número 4, obviamente tiene que estar por acá, ya tiene unos meses pero es de los mejores teléfonos y por supuesto una de mis recomendaciones personales, el Redmi K50 Gaming. Este teléfono tiene muchas ventajas por donde lo veas y obviamente como lo dice su nombre, es un teléfono hecho completito para el apartado gamer de alto desempeño. El diseño está súper padre, ahí como puedes ver, y tiene unos gatillos físicos para que puedas mapear por si quieres utilizarlo y darte un poquito de ventaja en esos juegos de shooter o en realidad en el que tú quieras. Viene con una pantalla de tipo OLED, así que todavía tiene mucho mayor calidad. También corre a 120 Hz, despliega contenido en HDR10+, es de 6.67 pulgadas, lo cual entra en un tamaño de pantalla grande. También es de alta resolución, Full HD+. Y lo que te decía de las protecciones, este viene con Corning Gorilla Glass Victus, que es la misma protección que viene con el Galaxy S22 Ultra. Aunque este cuesta mucho menos que un Galaxy S22 Ultra. Viene con Android 12, MIUI 3 en su capa de personalización, se va a estar actualizando la siguiente versión y la potencia, checa nada más. Snapdragon 8 de primera generación. Es uno de los procesadores más potentes que puedes encontrar todavía al momento, pero por un precio mucho más bajo. No tiene expansión para tarjetas microSD, tampoco tiene carga inalámbrica ni certificación antiagua, porque este equipo necesita respirar mucho porque despliega mucha potencia. 128 GB en su memoria base inicial, con 8 GB de memoria RAM, aunque te puedes ir por una de 256 y 12 de RAM. Almacenamiento también rapidísimo, de tipo UFS 3.1. Las cámaras configuración triple, 64, 8 y 2 megapíxeles. También te permite grabar video en 4K a 60 cuadros por segundo. Y la cámara frontal es de 20 megapíxeles, que sí te permite grabar video en Full HD a 60 cuadros. Una de las cosas que más llaman la atención en este equipo son sus altavoces, porque no viene con uno ni con dos. Viene con cuatro altavoces y el audio viene firmado por JBL, así que se escucha espectacular. Por supuesto, si lo vas a estar utilizando como una estación gamer completita. El sensor de huellas viene montado en el lateral, es capacitivo, pero está ok, funciona rapidísimo también. Viene con 4700 mAh de batería y tiene soporte para carga ultra rápida de 120W, lo cual estarías recargando la batería de este teléfono del 0 al 100% en tan solo 17 minutos. Y por supuesto, para los juegos, es de las mejores opciones que vas a poder encontrar. A la par de un flagship, por supuesto, para este tipo de desempeños. Y lo mejor es el precio, porque ahorita justo estoy viendo y lo puedes encontrar ya a partir de $541 dólares o más o menos $10,169 pesos mexicanos. Una ganga por todo este procesador y por todas las prestaciones que te da. En realidad, el teléfono es muy bonito, muy buenos materiales. A mí me encanta, de verdad, te lo súper recomiendo. Vamos pegando a una gama todavía más alta, porque vamos de menos a más. Y es que aquí es uno de los teléfonos que estuve utilizando durante meses como mi equipo principal. Ya entra en una categoría de un teléfono más premium, y estoy hablando nada más y nada menos, que el OnePlus 10 en su versión Pro. De hecho, de este equipo acaba de salir la versión 11, pero es mucho, mucho más costosa. Se va como al doble, más o menos. Y este, al tener ya unos meses en el mercado, ya también tiene más actualizaciones, más soporte, más accesorios. Y, por supuesto, ya está confirmado que es un gran teléfono. El apartado de la pantalla, checa nada más. Es una pantalla de tipo LTPO, o sea, que adapta a las velocidades de la frecuencia a la que corre. Se llama Fluid AMOLED. Corre a 120 Hz o hasta 120 Hz. Despliega contenido en HDR10+. Alcanza hasta 1300 nits de brillo. Es un teléfono súper compacto, que a pesar de eso, tiene muy buen tamaño. 6.7 pulgadas. Resolución más que Full HD+. Quad HD+. Corning Gorilla Glass Victus para la protección. Y también tiene certificación antiagua. Y P68, échate tus fotos bajo el agua, tus videos bajo el agua, lo puedes hacer. Y la protección Corning Gorilla Glass Victus. También altísima protección para las caídas, los rasguños y todo eso. Ya viene actualizado a Android 13, así que está súper padre. Pero con una modificación que se llama Oxygen OS, que lo hace todavía mucho más fluido. La verdad es que es de mis configuraciones favoritas. Y viene con el mismo procesador que el K50, el Snapdragon 8 de generación 1. Así que también vas a tener muchísima potencia. Pero este no está orientado tanto a los juegos. Si bien lo puedes jugar, está orientado más como en tener un equipo de alto desempeño en general, en todas sus características. A estos equipos, al ser premium, ya no les puedes expandir la memoria interna. La versión base inicia en 128 GB. Aunque puedes encontrar una altísima de 512 o una de 256. También en las configuraciones de RAM, inicias en 8 y llegas hasta 12. El almacenamiento es de tipo UFS 3.1. Rapidísimo también. Y la configuración de las cámaras, aquí ya es mucho más alta. Porque el sensor principal, a pesar de ser de 48 megapíxeles, viene con opción de OIS. Así que estabiliza el video y las fotos para que salgan todavía mucho mejor. Y sus cámaras vienen firmadas por Hasselblad. Este fabricante que obviamente hace cámaras profesionales, pero que aplica su colorimetría para que se vean mucho mejor las fotos con un look mucho más agradable. Tiene un zoom óptico de 3.3X de 8 megapíxeles. Y el ultra gran angular para que sea todavía mucho más estable de 50 megapíxeles. Este OnePlus te permite grabar video hasta en 8K, si quieres. Si quieres a 24 cuadros por segundo. Por supuesto 4K a 30, 60 y 120 cuadros por segundo para tener cámara lenta pero en alta resolución. La cámara frontal es de 32 megapíxeles que graba en 1080 también. Pero tiene varias características del software que hace que sus cámaras sean muy superiores a las de todos los teléfonos que ya vimos aquí en el top. Los altavoces son estéreo. Viene por supuesto con el sensor de bajo de la pantalla que es rapidísimo. La batería es de 5000 mAh y aquí en México y Latinoamérica tiene soporte para cargas de 65W que carga del 1 al 60% más o menos en 15 minutos. Aunque si vives en España o en Europa tienes el soporte de la carga de 80W que carga del 1 al 100% en 32 minutos. Y este teléfono bajó muchísimo de precio porque cuando salió de hecho lo vendieron de manera oficial aquí en México. El distribuidor estaba en 23 mil pesos más o menos y ahorita lo puedes encontrar más o menos por 633 dólares u 11 mil 888 pesos. Una ganga por lo que estás pagando y por las prestaciones que te está dando el mejor de cámaras al momento que has podido encontrar en este top. De verdad que le busqué muchísimo para que este top sea realmente con recomendaciones de teléfonos que inclusive yo usaría. Y que por cierto si quieres más recomendaciones o te gusta todo este mundo tech y por supuesto de los lanzamientos y de todos los equipos puedes ir a seguirme también en mi canal secundario y sobre todo en Spotify. En el Basound Podcast que es el podcast de tecnología producido, conducido y no editado por mí. Puedes escucharlo en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y por supuesto Spotify. Hay dos o tres episodios cada semana y te voy platicando también de todos los lanzamientos por si quieres estar completamente informado. Todos los links de todo lo que ya te mencioné en este video van a estar aquí abajo en la descripción. Hay una versión de mi video por cierto por si quieres también ver el podcast. Pero bueno vámonos con el siguiente equipo. Bueno el siguiente puesto es de un teléfono que estuvimos esperando mucho tiempo pero que ahora tiene una mejora del procesador que es lo más importante en un teléfono y este es nada más y nada menos que el nuevo Galaxy S21 FE con procesador Snapdragon. Y digo ¿por qué menciono lo del procesador? Porque la primera versión que sacaron aquí en México venía con Exynos y la neta es que esa no está tan chida. Pero bueno este ya lo actualizaron y viene con varias características que te van a encantar. Comenzando porque este cuenta con absolutamente todas las características de un equipo premium comenzando por la certificación antiagua IP68, sumergible, fotos bajo el agua, videos bajo el agua, este me lo llevé a probar, no tienes idea de cuántas fotos y videos bajo el agua tomé. Viene con carga inalámbrica, carga inalámbrica inversa, carga rápida, viene con absolutamente todo. Pantalla Dynamic AMOLED 2X, corre 120 Hz, despliega contenido en HDR10 Plus. Es un teléfono compacto hasta eso, 6.4 pulgadas de tamaño, de resolución Full HD Plus, con protección Corning Gorilla Glass Victus, de los más altos estándares con los que puede tener. Android 12 que ya está actualizando a Android 13 con One UI 5.1 para todas estas mejoras visuales y de personalización. El procesador nuevo es el Snapdragon 888 5G, que de hecho ese es el que debes de buscar. Si ves la versión Exynos, esa omítela, esa mejor no te conviene. No tiene expansión para tarjetas microSD, pero la versión inicial es de 128 GB, hay una de 256 GB y hay versiones de 6 u 8 GB de memoria RAM. La configuración de las cámaras es de lo mejorcito y por cierto, este equipo está muy recomendado por si andas buscando subir contenido a redes, grabar TikToks o subir muy bonitas stories también a Instagram. 12 megapíxeles con tecnología Dual Pixel, que es la tecnología que implementa Samsung en sus dispositivos, con compatibilidad de OIS, acompañado de un telefoto de 8 megapíxeles, que es un aumento óptico de 3X. Viene con un ultra gran angular de 12 megapíxeles y este no trae lentes de esos que ni se ocupan. Vienen esos tres, pero más que efectivos. Grabación de video a 4K a 60 cuadros por segundo. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, pero graba video en 4K a 60 cuadros. Digo, nada más para que vayas viendo las capacidades de las cámaras de este equipo. Los altapos son estéreo, por supuesto, y viene con sensor de huellas bajo el agua. Viene con compatibilidad de Samsung Pay, por si quieres. La batería es de 4500 mAh y lo único es que la carga no es tan rápida. Solamente es de 25 watts, pero tienes la ventaja de que lo puedes cargar de manera inalámbrica. Y por supuesto, esta versión con este procesador sí ya es mejor que la del S20 FE, que duró mucho tiempo, pero esta ya está más efectiva. Lo puedes encontrar a partir de $638 dólares o más o menos unos $11,980 pesos mexicanos. Xiaomi siempre está en el top, por supuesto, con varios de sus equipos. Y el Xiaomi 12T Pro no tiene tanto que salió. Ya está en el top y tiene gran precio, pero sobre todo tiene muchas, muchas prestaciones. De los equipos más premium que tiene Xiaomi al momento, sí, todavía. Con su pantalla de 6.67 pulgadas de resolución Quad HD, con compatibilidad de contenido en Dolby Vision, así como las teles, 120 Hz de velocidad, HDR 10 Plus, brilla hasta 900 nits y protección Corning Gorilla Glass 5, te va a dar una experiencia grandiosa en el apartado multimedia. Android 12 ya actualizado con MIUI 13 y le va a tocar la siguiente actualización a MIUI 14 y Android 13, con el Snapdragon 8 Plus de primera generación. Así que también por desprocesador es todavía más potente. Sin expansión para tarjetas microSD, ya casi ninguno tiene, ¿eh? Pero versiones base de 128 GB o 256, 8 GB de memoria RAM o hasta 12 en la versión más alta, almacenamiento UFS 3.1. Y algo que te va a llamar mucho la atención si andas buscando fotos efectivas, es el sensor principal, que es el sensor de 200 megapíxeles. Captura detalles como no tienes idea y está estabilizado de manera óptica. OIS implementado en este sensorzote gigantesco en realidad. 8 megapíxeles para el ultra gran angular, 2 megapíxeles para el macro y lo que no tiene pues es un aumento óptico, ya depende de lo que estés buscando. La grabación de video con este sensorzote de 200 megapíxeles te da hasta 8K a 24 cuadros por segundo, obviamente 4K a 60 o 30 y la cámara frontal es de 20 megapíxeles. Solamente graba en 1080 a 60 cuadros, pero viene con altavoces estéreo firmado por Harman Kardon. También se escucha particularmente bien. Y el sensor de huellas viene situado debajo de la pantalla, obviamente más premium. Batería 5000 mAh con carga ultra rápida de 120 watts que carga del 0 al 100 en 19 minutos. Y una de las ventajas es que este equipo sí incluye el cargador en la caja. El 12T Pro sí es considerado un equipo ya de gama alta o ya entra en la categoría como premium. Porque después de ese equipo solamente sigue la serie 13, así que digo más o menos para que te des una idea. Y la serie 13 todavía ni la venden, al menos cuando estoy grabando este video. Bajaron mucho de precio en realidad, porque este lo encuentras a partir de 665 dólares o 12,499 pesos en los links que te estoy dejando aquí abajo en la descripción. Gran, te lo juro, gran precio. O sea, este salió creo que en 20 mil y bajó ya bastante. Si a ti lo que no te importa es el precio y lo que quieres es una recomendación real, que digas a mí no me importa cuánto me debo gastar, pero quiero tener el mejor teléfono, entonces de una vez ya, vete por el Galaxy S23 en su versión Ultra. Digo, no por nada es mi teléfono principal, ¿verdad? Este teléfono es el teléfono perfecto de Samsung, sobre todo por la mejora del procesador, que es obviamente la mejora que todos queremos y esperábamos por el apartado de la batería, que se hace casi ilimitada. Mucho mejor que la del iPhone 14 Pro y a la par, sin problema alguno, del iPhone 14 Pro Max, que es de hecho de los teléfonos con mayor duración de batería, obviamente. La pantalla es una maravilla, viene con el S-Pen, es un teléfono gigantesco, 6.8 pulgadas, Qual HD Plus, Corning Gorilla Glass Victus 2, el primer teléfono en el mundo con esta protección, Android 13, One UI 5.0. Realmente, en características técnicas, no hay nadie que lo supere. 256 GB en la versión inicial, aunque puedes tener una versión de hasta 1 TB de almacenamiento con 12 GB de memoria RAM y el almacenamiento UFS 4.0. Imagínate la velocidad a la que graba y escribe para abrir y cerrar aplicaciones. El lente principal es una versión mejorada que la del 12T Pro de 200 megapíxeles, con una mejora de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes. Tiene un periscopio telefoto de 10 megapíxeles, de aumento 10X para tener el Space Zoom, un telefoto de 3X para tener este acercamiento. Tienes doble telefoto, de hecho, y 12 megapíxeles para el ultra gran angular. Grabación de video en 8K a 30 cuadros por segundo y todas las demás velocidades que puedan existir en este mundo. La cámara frontal de 12 megapíxeles con grabación de video en 4K a 60 cuadros, altavoces estéreo, certificación antiagua, sumergible, carga rápida, sensor de huellas bajo la pantalla, Samsung DeX, lo puedes convertir en una computadora. Viene con ultra wide band para el soporte de las redes 5G, batería de 5000 mAh, carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W, carga inversa inalámbrica, absolutamente todo lo mejor que encuentras en el ecosistema de Android. Y digo, obviamente es un teléfono costoso, sí, pero es el mejor teléfono Android que puedes encontrar al momento. Precio y disponibilidad, $1,288 dólares más o menos. Ahorita está en buen precio, $24,199 pesos. Digo, por esta belleza, por este bebé, llévate dos. Mi otro teléfono secundario, por supuesto, tiene que estar aquí en el top y ya te dije que si no tienes limitante en cuanto al presupuesto, obviamente un iPhone 14 Pro es una decisión perfecta. En lo personal, a mí me gusta más la versión Pro porque el Max, no sé por qué se me hace particularmente pesado. Ya sé que traigo un Ultra, pero el Max, la verdad, se me hace pesadísimo. Y bueno, este viene con una pantalla más compacta, 6.1 pulgadas, con Ceramic Shield Glass, que es la diferencia de protección que tiene Apple en sus dispositivos, una pantalla súper bonita con este Dynamic Island. Es la pantalla que brilla más en todo el mundo de 2,000 nits. Viene con iOS 16, viene con el Apple Bionic A16. Pero bueno, es que aquí no importa realmente mucho el apartado técnico en el iPhone o en los iPhones porque realmente lo que te dan es la experiencia. Puedes encontrar versiones desde 128, 256, 512 o 1 TB de almacenamiento, aunque esta pusilla se va como a los $50,000 pesos más o menos. Configuración triple de cámaras con el sensor más grande de 48 megapíxeles, un telephoto de 3X y un ultra gran angular de 12X. Grabación de video en 4K a 60 cuadros por segundo. La cámara frontal, pues con desbloqueo biométrico 3D de 12 megapíxeles. También grabación de video frontal en 4K a 60 cuadros por segundo. Sus altavoces de estéreo, el Face ID, el acelerómetro, también Ultra Wideband. Y la batería, mira, ni siquiera te voy a decir porque a pesar de que es muy pequeñita en cuanto a números, pues obviamente tiene muy buena autonomía. Son solamente 3200 miliamperes con carga inalámbrica de MagSafe de 15 watts. Así que, digo, ahí para que veas más o menos, si tú tienes un iPhone y quieres cambiar de las versiones anteriores del 13 al 14, no hay tanta diferencia, pero si vienes del 10, 11 o 12, este 14 Pro la verdad es que te va a encantar. Precio y disponibilidad a partir de $1,720 dólares o $32,301 pesos. Y ya para cerrar con la cereza del pastel, por supuesto, tengo que platicarte del Galaxy Z Fold en su versión 4. Pues que te digo, es un teléfono especial, no es un teléfono para cualquiera, es un teléfono de nicho. Es un teléfono que cada vez se va mejorando con cada iteración de cada generación, que en esta ocasión se hace mucho más seguro en cuanto a la flexibilidad de la pantalla, que te va a durar mucho más, que viene con protección Victus Plus en la parte exterior. Es resistente al agua, puedes tomar fotos y videos bajo el agua. También el iPhone, por supuesto. Y con una pantalla gigantesca de 7.6 pulgadas en la parte de adentro. Viene con Android 13, One UI 5.1, Snapdragon 8 Plus de primera generación, sin opciones a expandir la memoria interna, pero pues inicia en 256. Puedes tener una versión de 512 o 1TB, almacenamiento UFS 3.1. Un montón de cámaras, realmente trae 5 cámaras este teléfono. Tres en la parte principal, una en la parte de adentro, una en la parte exterior. La de adentro está oculta debajo de la pantalla y las principales te permiten grabar en 8K hasta 24 cuadros por segundo con su lente de 50 megapíxeles. Viene un telefoto de 10 megapíxeles de 3X y un ultra gran angular de 12 megapíxeles. La cámara que está oculta en la pantalla es de 4 megapíxeles, pero te permite grabar video en 4K 60 cuadros, digo nada más para que te vayas dando cuenta. La cámara oculta bajo la pantalla es de 4 megapíxeles y la cámara sería suficiente a mi parecer, 4,400 miliamperes, carga rápida o no tan rápida en realidad de 25 watts, carga inalámbrica de 15 watts, inversa de 4.5 watts. Y pues, ¿qué te digo? La verdad es que es de las experiencias más premium que puedes encontrar al momento y a pesar de todo eso bajó de precio ya a partir de su lanzamiento. Salió más o menos como en 37 mil pesos. Ahorita lo encuentras a partir de 32,301 pesos o más o menos 1,720 dólares. Pero bueno, ahí está este top completo de un montón de dispositivos de los cuales ya tienes de dónde escoger. Hay desde gama de entrada hasta gama intermedia, alta, premium, obviamente lo mejorcito. Pero estas serían las recomendaciones de los mejores teléfonos que puedes encontrar al momento que cualquiera de los que elijas, dependiendo de tu presupuesto o de tus gustos, va a ser una gran experiencia y no vas a tener problema alguno. No te quise recomendar como más baratos porque de repente ya comienzas a pelear con la experiencia, que se llega a sentir un poquito lento, que tiene alguna limitante. Todos estos van probados, van garantizados y estoy seguro que vas a tener una gran experiencia con cualquiera de estos que elijas. Todos los links recuerda aquí abajo en la descripción del video, de mis redes, del Basun Podcast, del grupo de Telegram y todos los links de compra que por supuesto estaría súper padre si utilizas mis links de afiliado ahí en la parte de abajo. Si te gustó el video no olvides dejar tu poderoso like también. Gracias por seguir apoyando el canal, gracias de verdad por quedarte hasta el final del video y por supuesto no olvides que yo soy tu amigo Carlos Bazán. Espero que te haya gustado este video y por supuesto que te sirva. Si fue así pues puedes recomendarlo con tus amigos, alguien que anda buscando, con tu familia, con tus compas, con tu perrito, con quien tú quieras. No olvides por favor que yo soy tu amigo Carlos Bazán. Esto ha sido todo. Por supuesto cuídate, no te mueras y nos vemos a la próxima.